¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Rivera se desvive en elogios por Alondra García? ¿Cualquier hombre quisiera estar con ella? Julio Coyote Rivera rompió su silencio el último fin de semana y habló de todo en una exclusiva entrevista para Teledeportes. El ex integrante de la selección peruana fue consultado sobre por qué Pablo Guerrero terminó su romance con Alondra García Miró. El popular Coyote aclaró que el modelo siempre será parte de su familia. Tenemos una chica muy buena, inteligente, es de la familia, es talentosa y aparte que es hermosa. Cualquier hombre quisiera estar con ella. ¿Para las orejas a Paolo? ¿Por qué lo ha dejado? ¿Por qué se han dejado? Bueno, ya es su tema de ellos y yo no lo he dejado. ¿No, denme? No. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.